Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad. ¿Por qué me traen recuerdos de días felices que tuve? Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades que por diciembre fueron verdades. Pero que hoy traiciones son. Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades que por diciembre fueron verdades. Pero que hoy traiciones son. Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen sola.